Hola chicos, muy buenas a todos. Bueno, hoy os traigo un vídeo que hacía tiempo ya que no grababa que es el equipo de la semana o Team of the Week y en esta ocasión pues os traigo un equipo bastante, bastante simple en el que se dirige más o menos a suipear con Dianzi y tiene pues apoyo por todo el equipo para que podamos hacer esta labor. Es un equipo que realmente en horas, cuando tú construyes más o menos siempre sigue la misma dinámica, si queréis haré un vídeo que tendré que preparar bastante al respecto pero la cuestión es que cuando tú construyes en horas siempre tienes que hacer que... muchas veces cuando tú construías por ejemplo en generaciones como Black White lo que tenías que hacer era romper un hoyo, por ejemplo tenías un Pokémon muy poderoso como podía ser Volcarona y después pues tenías los counters de Volcarona y lo que tú tenías que hacer era simplemente pues matar por ejemplo al típico Dragonite matar al típico Garchomp y después pues suipear con tu Volcarona Bueno, pues en horas esto ha cambiado un poco y la cosa va de seguir rompiendo ese agujero pero además intentar cubrir y digamos contrarrestar el matchup lo máximo posible es una generación esta en la que el matchup es muy importante casi... muchas veces la batalla se decide en el Team Preview lo cual es la razón de muchas críticas pero bueno, al margen de esto pues este equipo es de los típicos que monto yo vamos un... un Hada, bueno el Mega realmente el Firewater Grasscore y por último pues el Defogger y el Scarf este equipo ya tiene un tiempecillo pero está volviendo a funcionar porque Landrus Derian, aquí donde lo veis pues puede hacer... puede hacer cosillas muy chulas el problema también es que nos puede doler un pelín también... bueno, nos pueden doler las cosas típicas, ¿no? como pueden ser Landrus y demás pero la... se está viendo muchísimo Landrus, muchísimo Charizard y Griega entonces este equipo vuelve a ser más o menos... más o menos funcional con el Latias y demás así que bueno, vamos a empezar el primer Pokémon del equipo evidentemente va a ser el Mega o por lo menos así lo decidí yo que iba a ser Diancy yo necesitaba hacer un equipo que funcionase alrededor de este Pokémon Diancy es muy bueno porque sobre todo countea a cosas muy molestas como pueden ser el Talonflame defensivo especial con Taunt y con Willowisp que es súper molesto para muchísimos equipos y Diancy le hace full counter además pues tiene las buenas defensas entonces tiene 150 y 150... bueno, cuando Mega Evolucina creo que son 110, 110 pero sí que ha sido una barbaridad entonces el set es el típico con Diancy, Clear Body, cuando Mega Evoluciona pues... tiene Magic Bounce y pues aquí tiene Moonblast, Earth Power, Diamond Storm y Protect Protect lo lleva porque Diancy muchas veces no consigue Mega Evolucionar ante nada Mirac es muy lento, pilla 218, es como... creo que es más lento que un Rotom cuando le pones velocidad o que el Andorus, entonces... es bueno siempre tener ahí la protección esto le ayuda pues a Mega Evolucionar, también un poco a escotear lo que tiene el rival si está por ejemplo con un Pokémon Scarf pues tú puedes tirarle el Protect y sin ningún problema antes llevaba aquí Rock Polish pero realmente no sirve en este equipo si queréis hay otra versión que lo explicaré cuando lleguemos a Celebi que sí que lleva Rock Polish pero bueno, eso ya es para quien lo quiera probar Diancy nos va a ayudar a matar a Pokémon como... bueno, realmente matar, matar, mata muchas cosas, ¿no? porque tiene pocos counters pero nos ayuda sobre todo con Altaria, con Pokémon como Charizard, Charizard sobre todo el X, lo para bastante bien Diancy si no tiene Earthquake que normalmente no lo lleva también nos ayuda a matar pues a todos los dragones, a Hydran con Earth Power hace de... bueno evidentemente todos los Diancy llevan Earth Power pero se lo puede encargar y más o menos va a ser nuestro pivote, todo lo que lo para, por ejemplo cosas como Hirachi, ¿no? que le pueden dar algún que otro problema, Magnezos y Scarf también le pueden dar problemas Metagross también le pueden dar algún que otro problema pues nos vamos a encargar de matarlos con el resto del equipo vamos a pasar al Caloret, a Hydran, que la verdad es que me parece uno de los mejores compañeros junto con Celebi de este bichejo porque con restos y con este set... un momento... sí, con este set la verdad es que hace un buen trabajo, ¿por qué? Lavaplum es evidente porque Lavaplum mata a todo y que, bueno, mata a Ferrothorn, mata a Mungus que también es un counter de Pinky Winky, de Diancy y además pues tiene esa probabilidad de quemar que siempre es bienvenida también tiene Toxic, tiene Protect, el Toxic Protect es evidente y aquí le puse Taunt ¿por qué le puse Taunt? porque las rocas las podría llevar aquí pero el Taunt nos viene bien por ejemplo para matar a cosas como Slowbro cuando ya... Slowbro puede hacer algo más o menos contra Diancy si lo juegan bien sobre todo con un Amungus, empiezan ahí a cambiar Amungus, Diancy, Amungus, Dian... que diga Amungus Slowbro, Amungus Slowbro y nos pueden hacer el lío entonces Taunt lo que sirve más bien es para parar un poco a cosas bastante desagradables como puede ser, como pueden ser por ejemplo eso, los Regenerator Cores también ayuda contra cosas como Tornadus, aunque tenemos que tener cuidado para que no nos quite el objeto de todas maneras Tornadus pierde contra Diancy, así que bueno y la cuestión es esa, que el Taunt nos va también a ayudar a mantener los Hazards en nuestro lado del campo va a evitar por ejemplo que Skarmory ponga rocas, etcétera, aunque Skarmory no se suele quedar también ayuda sobre todo contra Calmine Clefable, así que es un Pokémon que sirve bastante después tenemos a Keldeo, Keldeo ya es un Pokémon que metí yo aquí principalmente porque me preocupaba en cosas como Chansey un momento... perdón... ando un pelín... un pelín resfriado Keldeo sirve con cosas como... sirve contra Pokémon como podrían ser Chansey ¿por qué? porque es cierto que aquí nuestro amigo Diancy pega bastante fuerte pero no es capaz de tirar algunas cosas como pueden ser pues eso, los Chansey también algunas barreras como Ferro Thorn, nos pueden dar algún otro problema aunque para eso ya tenemos a Hitraun, Keldeo pues hace todo bastante bien también hay que tener en cuenta que necesitamos un pelín de velocidad en el equipo entonces un Setup Sweeper como podría ser este, aparte que hace bastante daño a cosas como Stalk el core este lo que hace es simplemente Hitraun mata al típico unaware Clefable o al típico Clefable normal que podría darnos algún otro problema con Keldeo y que le da algún otro problema a nuestro Diancy entonces lo que hace también Keldeo es matar a todo lo que nos hace a nosotros daño, más o menos Hitraun gana a Latias que con un T a Keldeo, entonces más o menos así ya vamos viendo como a la cosa que el Dio también puede entrar ante Gliscor y con Restor lo que hacemos es asegurar su durabilidad en el combate así que es el Set típico de Calm Mind, Skull, Secret Sword y Substitute el Set pues es 252-252, bastante simple y aparte pues nos puede servir también para quemar con Skull es un equipo que se basa un pelín en el Haxx de cara a que tú tienes que tirar la Lava Plume, tienes que tirar el Skull y así pues vas ayudando al Sweep de tu principal Mega bueno, una cosa que se me olvidó decir aquí, el Set de Hitran es bastante simple aquí también el T ond lo llevo porque, sabéis que, bueno, llevo 68 de velocidad porque Suicun pilla 206 cuando usan el Set de Krokune entonces lo que yo hago es, le tiro por ejemplo un Toxic, esto evidentemente tampoco pasa nada porque tengo cosas contra él, ¿no? pero lo que haría sería... ups entonces lo que haría sería tirarle el Toxic para molestarlo, empezar a tirar Protex ante sus Skulls y por último cuando fuera a tirar Rest pues le tiraría Tonde entonces pues es un... también es una respuesta que tengo entre Suicun, pero bueno, no se ven muchos Suicuns hoy en día el siguiente Pokémon que vamos a tratar es Celebi, Celebi es un Pokémon que ha visto muchísimo, muchísimo juego últimamente junto con Starmie y demás porque básicamente contea muchas cosas útiles por ejemplo este Celebi no tanto porque es defensivo físico, pero el defensivo especial bueno, realmente también sirve contra... encaja casi todos los ataques físicos y especiales es muy difícil cargarse a un Celebi con ataques que no sean... que no los... digamos que no los resista por ejemplo con una Lavaplume ni siquiera te lo cargas, por ejemplo de Hitra eh... de B-Sharp creo que este aguanta un knockoff de B-Sharp, no me... no me hagáis mucho caso pero... es un Pokémon super bulky, aparte para Pokémon muy útiles como podrían ser... eh... Starmie eh... Tiranitar no lo mata y aparte si es Scarf pues le podemos tirar una Thunder Wave y así ayudar a nuestro Latias para que no... para que no se coma el Pursuit también sirve por ejemplo con Pokémon como... como Ferrazón porque Ferrazón no le puede tirar Lichy ni le puede hacer nada tampoco nosotros le podemos hacer mucho pero podemos evitar que... que se vaya... que se vaya curando de algún modo si le tiramos por ejemplo un knockoff con nuestro Landorus eh... y también pues eso, para... a bastantes cosas útiles el set que llevo pues... también entra entre Latios y Latias, si necesitáis un Switching pues podéis meter a Celebi pero bueno, tampoco os lo recomiendo, que el Deo también lo para y también para pues a cosas como Landorus, lo que pasa es que Landorus hoy en día pues lleva Sluge Wave entonces pues... lo podéis llevar defensivo especial si queréis pero... yo aquí lo uso defensivo simplemente porque Hitran ya para casi todo lo que tengo que parar Rottenwash, que también es un Pokémon que nos da algún otro problema, pues se para con Celebi sin... sin tampoco mucha... mucha dificultad el set que lleva pues es el de Gigatrain, Thunder Wave, Stealth Rock y Recover eh... la verdad es que... esto sirve para parar sobre todo a Calma y Enkel Deo que se veía mucho más antes pero... el... el equipo ya tiene un tiempecillo pero como he dicho vuelve a funcionar Thunder Wave sirve sobre todo para parar a cosas como... bueno, la verdad es que como nosotros tenemos Natural Cure también podemos entrar ante Status por ejemplo ante el típico Toxic que nos quieren tirar Slowbro y demás pues pueden ser algo molestos y con Celebi pues los paramos también bien eh... podemos tirar Thunder Wave para hacerlos más lentos las rocas siempre vienen bien eh... además Celebi tiene un montonazo de ocasiones para meter rocas sin ningún problema y además con Heatran pues las mantenemos ante los Defoggers más típicos entonces con Recover también aseguramos la durabilidad y con Gigatrain pues es el Stab que además nos da... nos da algo de vida el set es bastante simple vaya, es para parar a los... a los tipos agua y a los tipos... algún que otro tipo lucha pero bueno, los tipos lucha hoy en día llevan knockoff así que... eh... también suele servir para a lo mejor parar al típico Altaria que te tira una Dragon Dance tú metes a tu Celebi porque tienes miedo del Earthquake y le tiras una Thunder Wave y está acabado así que... siguiente Pokémon que vamos a ver es... bueno el set de... este es bastante simple el 36 simplemente es porque pasa Gliscor eh... el típico Gliscor que es el que lleva... 244 de velocidad pues nosotros llevamos 245 para pasarlo aunque tal vez no sea buena idea porque... cuando nosotros tiramos tanto Gigadrain, ¿no? eh... si lo obligamos a tirar Roost, nuestro Gigadrain nunca va a dar... eh... muy efect... bueno, nunca va a ser muy eficaz pero bueno, para matar a Gliscor ya tenemos aquí al colega Keldr de todas maneras se puede plantear ponerle un pelín menos de velocidad y un pelín más de defensa este también para Gliscor por cierto, lo para bien el siguiente Pokémon que vamos a tratar es Latias Latias... me faltan aquí 72 UVs... Latias... eh... va a ser el típico Life Orb eh... podéis también llevarlo... de hecho hay un set mejor que sería este porque el que lleva Healing Wish, que es este... eh... simplemente entra, pega un ostión, pega otro ostión y después se muere el set que vamos a utilizar... lo utilicé con Roost y Healing Wish... no uso Default por alguna razón... bueno, o sea Default es lo mejor es que este equipo, como he dicho, no lo toco desde hace un tiempo eh... el set es simple con Life Orb, con Levitate eh... Draco Meteor pues para pegar a casi todo eh... Latias lo uso aquí porque es más bulky y me sirve sobre todo para parar a... a cosas como Charizard y Griega, como Landorus incluso puede veniros bien el... puede... ahora mismo le metería Default... antes le metía... le metí Roost porque... me venía mejor, la verdad, porque antes no se veía tanto Spike ahora se ve un montonazo de Spikes y aparte con Draco, con Sideshock, pues vas counteando todas las cosas lo importante es que Latias dure lo suficiente como para parar al típico Landorus que te puede joder la vida tampoco es muy difícil parar a Landorus con este equipo porque tenemos a Keldeo y a Dianzi que le hacen los dos este le hace One Hit KO y este le hace Two Hit KO, pero claro, hay que tener un poquillo de cuidado eh... el set pues es el típico y con Healing Wish porque... eh... Dianzi normalmente cuando yo juego este equipo lo suelo usar un pelín más sin cabeza, ¿no? empiezo a tirar... que si Moon Blast, que si Earth Power, que si Diamond Stone... empiezo a tirar un montón de cosas y luego... eh... meto aquí al... al Latias, estamos jugando y demás me meten al típico Tyranitar y antes de que él me pueda atrapar pues... le tiro el Healing Wish y ya pues casi que sweepeo con Pinky Winky en late game el set eh... realmente estaba... antes lo tenía con 72 y demás porque tenía el Roost pero ahora eh... viene mucho mejor el Defog y Healing Wish podéis utilizar también el set estándar de Roost si queréis jugar con... si queréis jugar de un modo más conservador con vuestro Mega pero ya es cosa vuestra aparte el Healing Wish viene bien si están jugando por ejemplo un Tornadus Derion y os quitan los restos, os van bajando al Hitran y... es un poco coñazo pues vosotros lo único que tenéis que hacer es Healing Wish y le metéis al Hitran sin ningún problema eso ya como vayáis viendo la verdad es que eso le da... este Pokémon le da muchísima flexibilidad al equipo y aparte pues nos da resistencias muy chulas como pueden ser una segunda resistencia a Charizard y Griega si Hitran anda un poco tocado eh... también nos ayuda pues con todo, ¿no? nos ayuda con casi todo aparte eh... molesta un poco a Gengar que puede ser molesto, molesta a casi todo, vaya y el último pues va a ser el Scarf Landorus Scarf Landorus es un Pokémon que ha evolucionado de un mal modo en horas porque se ha ido viendo cada vez menos, menos, menos porque es muy fácil de... se ha hecho muy predecible, ¿no? hay muchas cosas que entran ante él se está viendo mucho Skarmory, se está viendo mucho Gliscor, se está viendo mucho... lo típico, ¿no? y eh... pues este Landorus ya no sirve de tanto de todas maneras, eh... viene bien porque en este equipo sí que necesitas un poco cosas para matar al típico Lopuni que te suele ser un poco molesto Lopuni por cierto lo podemos parar con nuestro... con nuestro Celebi así que no os preocupéis porque con la defensa que lleva eh... os prometo que por lo menos tiene que ser un... 3-Hit KO por lo menos así que no... no os preocupéis si mandáis alguna vez a... a vuestro... Celebi que no pasa nada eh... aquí podéis llevarlo incluso Bulky y llevar al Celebi Batompass que se me olvidó decirlo hay una versión de este equipo que realmente es la que a mí me gusta y la que voy a poner... de hecho cuando la ponga en la descripción voy a poner dos Space Beans el primero es este y el segundo es el del Batompass este Celebi lo que suele llevar en vez de este set lleva el Nasty Plot entonces lleva aquí en vez de Thunderbolt pues lleva Nasty Plot, aquí lleva Batompass y aquí lleva Gagarin y aquí lleva Recover Normal y por eso lleva este Spread lleva este 36 en velocidad porque matas a Gliscor y lo pasas antes de que te pegue eh... entonces lo que tú haces es por ejemplo tiras el Nasty Plot lo tiras... por ejemplo te meten a un B-Sharp metes aquel Deo te meten a un Heat Run pues metes aquel Deo o metes aquí al colega Pinky Winky y eh... si te van haciendo daño pues tiras Recover y es muy fácil de utilizar se lleva con velocidad realmente... se lleva... en realidad se lleva con 252 en HP y 252 en velocidad te tiras un Nasty Plot lo pasas y ya pues... casi que Swepeas y aquí pues en vez de Protect puedes llevar pulimento para matar a todo lo que te lleves bueno, te llevas a todo por delante y por último eh... tendríamos aquí lo que vendría siendo el Scarf que tiene Earthquake, tiene Stone Ech es el set típico podéis incluso utilizarlo los he visto algunos Landorus Scarf con HPI's pero no os los recomiendo porque tampoco pega muy fuerte y con esto pues ya vas... ya vas dando caña el set que se llevaría en el... en el equipo de Baton Pass sería en vez de Choice Carf sería el Bulky y sería este el counter de Lopunny pero claro, Lopunny de vez en cuando lleva Ice Punch entonces puede ser un poco más molesto de jugar contra él así que... bueno, lo que hace Landorus simplemente pues es hacer check a muchísimas cosas como puede ser escadril bajo la arena aunque tampoco es muy buena idea meterlo en un escadril bajo la arena es mejor meter a Celebi también pues hace... hace check a cosas como Gengar hace check a cosas como Gyarados cuando Mega evolucionan le tiras un New Turn, me metes miedo empiezas a tirar Knock Off también cuando tengas un poco de ventaja pues tiras Knock Off y eso te viene bien para... para ir bajando poco a poco al equipo contrario así que bueno, espero que os haya gustado el equipo os pasaré los dos Space Beans como he dicho el objetivo del equipo es simple simplemente meter a Dianzi y jugar más o menos bien es un equipo que para usarlo bien pues tienes que jugarlo bien evidentemente hay equipos que son más fáciles de utilizar pero este la verdad es que es bastante divertido con el Protect, con el Lava Bloom, con el Toxic y tiene varias maneras de ganar con el sweep, estaleando un poquito tirando Kalmines con Keldeo o haciendo... quitando todas las resistencias de tierra del rival y metiendo a Landorus y tirando Earthquakes como un loco pero bueno, eso ya son cosas que... que iréis viendo conforme lo... conforme lo vayáis usando, perdón así que nada, espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like si lo habéis disfrutado que os suscribáis si queréis ver más vídeos como este creo que voy a intentar subir un poquito más esta serie lo que pasa es que en horas últimamente no estoy subiendo mucho me dan equipos estoy construyendo también pero me están dando últimamente equipos los miembros de mi... de la HPL, de Black Parade por ejemplo tengo a Bengay que es uno de los mejores builders del mundo si no el mejor de horas y como me da equipos pues tampoco estoy yo... me veo en la tesitura de construir pero de todas maneras espero que... espero que pueda construir yo algo y os lo traiga al canal así que nada, próximamente os voy a subir batallas ya de la HPL análisis no voy a subir en un tiempo porque son muy coñazos de hacer pero intentaré traeros sobre todo peleas porque es lo que me gusta subir más que nada y Nashlogs pues se subirán también esta semana subiré con el Nashlog y esto intentaré subir cuatro vídeos esta semana dos Nashlogs y dos competitivos y la semana siguiente, la semana que viene, si puedo también intentaré subir cuatro así que nada, espero que... que... también me podéis seguir en Twitter que lo dejaré en la descripción y nada, os veo próximamente con más combates de la FCL que me quedan por subir dos o tres y de la HPL que tengo un porrón y también del torneo del tour que acabo de jugar contra Cicada que es uno de los jugadores referencia franceses a mi me gusta un montón como juega acabo de jugar contra él a un mejor de tres si queréis que suba la serie entera la serie entera de los tres combates en un solo día vamos a hacerlo serio si queréis que suba los tres combates en un solo día quiero ver 50 likes en este vídeo si tengo 50 likes en este vídeo de Team of the Week yo subo el combate contra Cicada los tres combates intentaré subirlos para... para esta semana mismo para el domingo intentaré así que nada, espero que os haya gustado el equipo que lo disfrutéis, que ganéis un montón en donde queráis usarlo en la ladder, en... en ladder, en torneo, lo que queráis y nada, os veo próximamente ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!